¿Cuántas veces has escuchado que el mexicano se siente menos frente a los extranjeros? ¿O que es malinchista y prefiere lo extranjero antes que lo nacional? ¿Cuántas veces has estado con un amigo que se siente incapaz de realizar sus sueños o que cuando llega alguien más deja de sentirse seguro y se siente menos frente a los demás? Bueno, pues parte de estas características han sido investigadas a lo largo de los últimos 100 años por psicólogos y filósofos. ¿Vale? En México, pues es Samuel Ramos uno de los principales autores, Rogelio Díaz Guerrero, entre otros. Mi nombre es Felipe Hunter y el día de hoy vamos a hablar de psicología del mexicano, de la inseguridad del mexicano. ¿Vale? Bueno, pues como todos ustedes ya saben, en este canal de YouTube siempre hablamos de psicoanálisis, de psicología y de salud mental. En el mes de septiembre, en especial el día de hoy que se va a estrenar este video, el día 16 de septiembre estamos haciendo un especial de psicología del mexicano además de que es un tema que a mí me apasiona bastante. Entonces, la semana pasada estuvimos revisando algunos textos, el texto de Samuel Ramos, el del perfil del hombre de la cultura de México y hoy vamos, ya les dije que vamos a revisar la inseguridad del mexicano desde la psicología actual. La siguiente semana vamos a revisar un origen prehispánico de estos problemas de inseguridad. ¿Vale? Entonces, los invito a que se suscriban al canal y que no se pierdan nada de este contenido. Como ya lo dije la semana pasada, subí un video de Samuel Ramos, del perfil del hombre de la cultura en México. Es de este libro que tengo por cambio. Aprovecho para presentarles que tengo un nuevo set. Obviamente esto va a ir evolucionando, va a ir mejorando, pero bueno, estoy en plena mudanza entonces en lo que estaba haciendo la mudanza, pues ya está, es lo que pude improvisar. Pero bueno, este libro es el perfil del hombre de la cultura en México y es donde Samuel Ramos habla de la inseguridad del complejo de inferioridad del mexicano. Ahí puse a hacer la crítica al libro y por supuesto rescaté algunos de los comentarios y pues algo que sí me llama la atención es que el mexicano pareciera que es muy inseguro y a partir de eso, pues es que yo fui sustentando mi tesis y busqué en otra literatura, que aquí vamos a ver también, por ejemplo en este de Santiago Ramírez, del mexicano Psicología de sus motivaciones también habla un poquito de esto y aquí habla también del maternalismo pero no vamos a hablar de eso. El día de hoy vamos a agarrar un autor diferente que habla de la autodevaluación del yo del mexicano que es este de acá Es el de Rogelio Díaz Guerrero que es Psicología del Mexicano 2 bueno, es el Psicología del Mexicano 1 Psicología del Mexicano 2, Bajo las guerras de la cultura en donde él habla de, pues sí, del mexicano, retoma a Samuel Ramos, retoma a varios autores también retoma a Santiago Ramírez y hace unos estudios impresionantes, muy grandes a nivel internacional comparando al mexicano con otras culturas y lo que él va determinando es pues algo que me parece bastante asombroso y que sustenta esto de la inseguridad del mexicano ¿vale? La primera vez que aplica el test diferencial semántico que es el que él aplica lo aplicó en 1967 lo vuelve a aplicar dos veces más adelante en la historia de México pero en esa ocasión lo aplica a grupos de 40 estudiantes de secundaria en la Ciudad de México y hay, bueno, muchas, muchas preguntas o muchas, muchas frases que el individuo tiene que ir viendo si se acerca o no a lo que él considera y este estudio estadístico, si bien es estadístico pues sí va revelando algo importante porque cuando se habla de hablar del yo, del mexicano de la dinámica, de la potencia, de muchas características que tiene esta entidad yoica del mexicano pues resulta que está muy devaluado en México y comparándolo, porque hizo este mismo estudio en otros 20 países comparándolo con mismos jóvenes, mismos grupos de personas de 40 personas en otros países pues descubrimos que México quedó en el lugar número 19 de 20 en cuanto a valoración del mexicano, del yo descubrimos que el mexicano queda en el lugar número 19 de 20 frente a todos los demás países y vamos descubriendo que, pues al menos en jóvenes, adolescentes el mexicano siente que su yo está muy devaluado y es muy pobre ¡Los voy a leer! ¿vale? Esto nos dice Rogelio Díaz Guerrero nuestros adolescentes vuelven a caer al décimo noveno lugar cuando se toma en cuenta el significado total de su yo lo que da la impresión de que se perciben a sí mismos como poseedores de un yo apagado, casi muerto aunque en realidad se trata de un yo medianamente dinámico pero cuya actividad es impotente y de muy pobre valor ¿Cómo ven esto? ¿eh? ¿no les parece bastante fuerte pensar que pues muchos mexicanos no se sienten capaces de realizar sus sueños o que no sienten que son capaces de enfrentar el mundo día a día o que el mexicano no se siente capaz de generar riqueza, de generar su propio dinero y pues a partir de ahí busca hacerlo por medio de la delincuencia o por medio de otros modos que no son tan legales o también como el mexicano o gran parte de la sociedad mexicana pues busca evadir la realidad por medio de drogas o por medio de alguna otra cuestión haciendo a su yo más pobre aún y bueno aquí vamos a hacer un paréntesis para entender o para hacer una crítica a este estudio que yo tengo tres la primera que este es un estudio estadístico en otra cuestión es un estudio psicodinámico no completamente psicoanalítico y en un tercer punto vamos a ver que se hizo únicamente con adolescentes y esta crítica la quiero hacer de esta perspectiva evidentemente pues un estudio estadístico no refleja la realidad no sin embargo vale la pena ir comprendiendo todos los estudios que hace Rogelio Díaz Guerreros y leer todo lo que hizo y aparte el hecho de que se vaya sustentando tanto en otros autores como en el mismo en los mismos estudios pues hace que sea un poquito más realista un poquito más sustentable y al final pues descubrir que el mexicano tiene un yo pobre pues si llama mucho la atención en un segundo momento quisiera criticar que es psicodinámico esto que quiere decir pues que no sabemos muy bien a qué se refería Díaz Guerrero con yo con el concepto yo cuál es el yo del mexicano porque habla de dinámica porque habla de este potencia que habla de dinámica porque habla de potencia del yo cuál es el marco teórico desde el cual se sostiene para el propio concepto será el mismo que dice Freud o será algo completamente diferente o es de la escuela del yo ya desarrollada en norteamérica eso me parece que es algo que también se puede cuestionar y que tendríamos que tomar en cuenta vale que podría ser un yo débil desde el psicoanálisis pues una persona que no es capaz de enfrentar la realidad o una persona que no es capaz de diferenciar la realidad o una persona que no puede lidiar entre sus deseos y su moral que hay un conflicto muy fuerte que su moral es muy cruel no que es tan cruel que no la permite hacer realidad sus deseos o que tampoco es capaz de manejar sus deseos que vamos a entender que estos son los tres vasallajes del yo según Freud que es uno frente a la realidad frente a sus propios deseos y frente al superyo con todas estas cuestiones morales entonces un yo pobre podría ser alguien que no sería capaz de lidiar en estas tres dinámicas sin embargo no sé si esta es las características de rogelio diáguez guerrero y por eso lo puedo llegar a criticar tendría que tener ser un poco más claro en donde retoma el concepto del yo y bueno por último el hecho de que haya hecho el estudio con únicamente adolescentes pues si me hace pensar que valdría mucho la pena hacerla con gente mayor a pesar de que también lo llegó a hacer con campesinos yo creo que este estudio podría hacerse pues mucho más grande mucho más este general y no solamente una pequeña muestra sino hacerlo bastante mejor y bueno el hecho de que él eligiera adolescentes también fue porque estaban de alguna manera menos trastornados por la cultura global o por la vida misma a lo largo del tiempo y la experiencia sino quería gente joven que trajera las enseñanzas de casa como para comprender estas características sobre el yo bueno sobre el mexicano ahora bien algo que sí me parece muy contundente es ver cómo comparando esto a concepción yoica la que sea del yo del mexicano frente a otros países y que haya quedado en el lugar número 19 es decir que su propia autovaloración sobre su propio yo sea así de pobre frente a otros países que no son tan pobres pues si hace pensar que es algo muy fuerte y que tendríamos que ponerle mucha mayor atención y por supuesto que podríamos darle mayor valoración a nuestras propias características de personalidad el hecho de tener un yo devaluado nos puede hacer muy vulnerables y pues caer en situaciones que la verdad son lamentables y que hoy en día son muy muy claras y bueno por un lado son situaciones que se viven día a día en méxico como pues la propia inseguridad que es propiciada por los niños mexicanos que ya son inseguros y que no pueden conseguir un trabajo o no pueden realizar su un trabajo y que tienen la necesidad de delinquir y que pues empiezan a hacer la inseguridad un problema real no un problema de violencia inclusive por otro lado pues estamos a la merced con este yo débil a algo que hoy en día es lamentable y que son bueno dos cosas las sectas y el coaching no las sectas que te ofrecen pues cualquier tipo de este cualquier tipo de beneficio o cualquier tipo de situación frente a los dioses que ellos te van a ayudar que tienes que meterte a la secta y que te ofrecen un paraíso al momento de morir me parece que eso es un problema muy grave en cual en méxico está muy fuerte coaching que es un sujeto que está entrenado precisamente para verse como un sujeto con un yo muy fuerte y muy seguro y muy y este pues que le dice o que menosprecia a otros con un yo más débil y pues que tienen que hacer exactamente lo que él dice para conseguir sus sueños sin siquiera hacer un estudio profundo o un estudio ligero de cuáles son los las metas o los objetivos o los deseos profundos de esta persona y por supuesto mucho menos poder ver la raíz psicológica o la raíz inconsciente del por qué no puede hacer real esos sueños y entonces sólo se dedica a devaluarlo por medio de críticas para motivarlo a hacer realidad algunos sueños que él considera que son los que tendría que tener por supuesto que esto es una falta de ética muy fuerte del coaching y que el mexicano es propenso a caer en estas redes si tú conoces a alguien que ha caído en nuestras redes recomiéndale entrar a psicoterapia y que deje del coaching por favor y por otro lado también podemos ver otra situación que es lamentable con respecto a la violencia contra la mujer en la ciudad de méxico vemos situaciones cotidianas de todos los días donde sobre todo el transporte público hay algunos hombres que seguramente son bastante inseguros que en lugar de acercarse a una mujer para conocerla quizá buscar algún método como para acercarse a ella y como seducirla acotejarla invitarla a salir conocerla mejor pues simplemente las tocan y pues eso es a un abuso y pues que no está nada chido y que pues puede pasar hasta cosas mucho peores como ya un abuso sexual mucho mayor y pues a mí me parece que tiene que ver con esta misma inseguridad una persona que no siente que por la vía buena por así decirlo puede conseguir sus propios deseos sino que busca siempre esa ayuda o ese abuso que bueno esto se da mucho en la corrupción y en la política para cumplir esas metas pero bueno es un poco lamentable o es un poco feo esto que se está diciendo fuerte es un poco fuerte esto que estamos diciendo del mexicano pero pues es parte de lo que tenemos que reconocer hay que reconocer nuestras carencias para poder trabajar con ellas y no simplemente tratar de ignorarlas y ya no sino simplemente hay que trabajar con nuestra persona y bueno la siguiente semana vamos a hablar de el origen posible prehispánico de toda esta inseguridad del mexicano vale es que suscríbanse y bueno yo me voy pero les recuerdo que quien trabaja con su salud mental vive mejor y se atreve a enfrentar sus deseos que tengan buen día